Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro programa Un Día a la Vez, a través de OVM Radio La Primera. Estamos aquí como todos los días, de lunes a viernes, ahora en este nuevo horario, en esta nueva franja que Dios nos ha permitido tener, y es en el horario Prime Time, como dicen por ahí los que saben de la radio, el regreso a casa. Y eso pues nos alegra muchísimo porque es una oportunidad más de poder llegar a otro tipo de audiencia, y bueno, también los que nos escuchaban en la mañana, pues tener la oportunidad de escucharnos ahora en la tarde, o ver el video en cualquier otro momento, la gente nos escucha en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando pueden, realmente. Ay, Dios mío, venía corriendo, venía corriendo y ahora subí ahogada, pero bueno, acá estoy. Gracias, gracias a Dios, porque ya estamos preparados para esta semana, una semana muy especial para OVM Radio, porque esta semana comienza Expolit 2021. Expolit estará a partir del 13 en el Double Tree, allí en la ciudad de Miami, y estará llevándose a cabo en el hotel y también pues en el centro de exhibiciones de allí de la ciudad de Miami. Frente al aeropuerto de Miami, prácticamente, ahí está el Double Tree, que tiene a su vez una sala de exhibiciones muy linda, donde se hacen conciertos y parte de ese gran salón, pues es utilizado para Expolit, que es uno de los eventos en América Latina y Estados Unidos, donde se hace pues todo lo que es la presentación de literatura, música, llegan allí personalidades y hacen pues todo tipo de conferencias, conferencias, talleres, presentaciones del nuevo material que llevan las personas. Así que pues este año probablemente no sorprenda con mucha gente visitando este evento, que el año pasado, por cierto, no se pudo hacer gracias a la pandemia. Pero las autoridades de Expolit y todo el equipo que organiza este evento, pues son personas creyentes y ellos han considerado que este año no se podía dejar pasar la oportunidad de ese revivir, de ese reencontrarse, porque obviamente es un evento muy esperado por todos nosotros, los autores, las emisoras, los medios de comunicación, porque, como les digo, es el evento cristiano más importante de América Latina y yo me atrevo a decir del mundo. Yo sé que hay expos que se hacen en Europa, creo que hay uno, pero nadie ha logrado mantenerse más de 23 años como ha pasado con Expolit. Así que es una bendición. Y bueno, como son los organizadores, gente cristiana, gente de fe, han considerado que es tiempo de revivir. Ya saben ustedes que en medio de la pandemia mucha gente se deprimió, mucha gente se guardó, mucha gente no ha vuelto a salir, de hecho, ni a viajar. Así que el volver allí es como lanzarnos al futuro y lanzarnos con la esperanza y con la fe que Dios nos va a guardar y nos va a proteger. Estas servidoras no estarán Expolit presencial, pero voy a ser como los alumnos en clase. Voy a estar conectada vía online, que es lo que hacemos muchos que trabajamos aún desde casa. Pero la buena noticia es que OVM Radio estará presente y muy presente, porque tenemos todos nuestros compañeros del trabajo allí en Expolit. Incluso desde Argentina viene uno de nuestros productores, Marcelo. Se estarán uniendo voces nuevas dentro de la programación de Expolit y tendremos una gran cartelera de invitados, entre autores, cantantes y personalidades que van a estar visitando Expolit. Así que ustedes no se pierdan esta oportunidad. Y si viven en Miami y van a estar por allí por esos días o van a visitar Miami en esos días, por favor, les invitamos a que visiten Expolit y busquen el booth 1017, donde estará OVM Radio. No se pierdan esa oportunidad. Uno de los booths que siempre a la gente le encanta es el booth de nosotros de OVM Radio, porque se hace con muchísimo gusto, con mucho profesionalismo, porque es que ahí detrás de eso está Elaine, que es una persona maravillosa. O sea, le encanta todo trabajarlo con caché y también con mucho gusto y con mucho profesionalismo. Así que uno de los booths en los últimos años que he trabajado con OVM, que siempre resalta por su belleza y por todo lo que decoran, más todas las cámaras y todo lo que se lleva, es el de OVM. Así que pasen por allá. Y de paso les tengo otro favor que les voy a pedir. No solamente visiten OVM, sino también visiten Editorial Unilid, visiten la tienda de Editorial Unilid que está ahí en el primer piso. Para los que están de visita, que no han conseguido los libros de esta servidora, van a estar allí como todos los años. Mucha gente siempre va y aprovechan estas ferias para comprar libros. Van muchos libreros de Latinoamérica y se llevan los nuevos libros para sus países. Este año nosotros no tenemos una novedad. Hablo de esta servidora, pero hay nuevos libros con Editorial Unilid. Así que busquen allí los devocionales que los van a encontrar seguramente en el piso de exhibiciones cuando visiten Editorial Unilid o CLC, que hace parte de esa misma unión. Eso en cuanto a Expolid, que comienza este 13 de mayo en el Double Tree en la ciudad de Miami. ¡Qué emoción! ¡Qué envidia! Envidia de la buena, me da envidia de la santa, porque yo amo Expolid y me encanta el ambiente y yo soy de todo eso. Pero bueno, este año sentí que yo tenía que estar aquí. Yo ya se los he dicho y estoy escribiendo. Estoy aprovechando mi tiempo de quietud también para yo adelantar material para poder el próximo año que regrese yo a Expolid tener algo novedoso, ¿verdad? Y es presentar un nuevo libro. Así que estoy súper feliz. Bueno, quiero mandar muchísimos saludos. Estoy feliz porque Normita desde Córdoba, Argentina, ha regresado. Ella me dijo, ¡Ay, Claudita! Voy a estar unas semanas en Internet. Mejor dicho, los voy a súper extrañar. Pero ya está aquí y Normita está reportando sintonía. Dice, ¡Buenas tardes! También tengo por acá a Reynita Ramos desde Oaxaca, México. Tenemos un desfile de personas desde, bueno, acá nos escuchan desde Francia, Grecia. Estamos hablando desde Inglaterra, en Londres. Nuestros amigos Raúl y Nacho conectados. Está nuestro lindo Colombia. Tengo muchísimos oyentes desde Colombia. Un beso y un abrazo para todos. Y también muchos oyentes desde Estados Unidos, New Jersey. Tenemos gente en Carolina del Norte, Miami y sus alrededores, incluyendo Orlando. Así que un besito para todos. Al final del programa mandamos, hacemos otra ronda de saludos, si les parece. Hoy es 10 de mayo. ¿Cómo les fue de día a las madres? Bueno, a mí me fue divino. Me fue súper bien, súper, súper consentida. Yo tengo tres princesas y obviamente no pude estar con las tres. Y justo este año no pude verme con mi hija mayor, la mami de los nietos, que está aquí, a 10 minutos de mi casa. No pudimos celebrar el Día de las Madres Juntas porque en la casa de mi hija entró un virus. No, no se asusten, no fue el COVID. Entró un virus estomacal que es lo más contagioso que hay. Comenzó con uno de mis nietos. Es un virus que te da dolor de estómago, vómito, te sientes morir por unas horas y al otro día amaneces perfecta. Comenzó mi nieto Tintín, a las 24 horas comenzó mi nieto Nico, a las 24 horas empezó mi yerno Leandro. Y yo dije, bueno, la cadena va a seguir, va a ser mi hija y Camila, mi nieta. Gracias a Dios, ni mi hija ni mi nieta se enfermaron. Yo creo que están inmunizadas con la leche materna que ella le da a la bebé. Pero obviamente no nos pudimos reunir como familia porque lo menos que yo quería era que me pegaran el virus. Ese virus es súper contagioso. Lo tomaron en el colegio los niños y lo llevaron a la casa y de ahí se enfermaron una cantidad de muchachitos. Así que no pude celebrar con mi hija mayor acá. El Día de las Madres nos felicitamos, nos mandamos fotos, besitos, nos amamos, pero no pudimos estar juntas hasta que ella esté bien y todo el mundo esté bien en esa casa. Yo ni me aparezco. Así que celebré con mi otra hija y mi esposo, pues acá bien chévere, comimos, estuvimos ricos, tranquilos, nada, guau. Pero el hecho de estar en familia y en la casa y que te consientan y que te hagan el desayuno y te inviten a comer, ya, suficiente, suficiente. Así que la pasé súper bien. Gracias a todos los que pasaron por ahí, me mandaron algún mensajito, lo valoro mucho, mucho. La palabra de hoy, atención, 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 porque está en el Salmo sesenta y seis cinco. Gracias, Celayita, tan bella. Ella ya está aquí. Celaya es nuestra voluntaria en el chat del programa y agradezco muchísimo. Aunque Celayita colocó Obama que era hispano, Obama que era hispano ya no está más con nosotros, por lo menos por ahora. Así que no importa, mantén el teléfono ahí porque Rafita es un buen amigo, ha sido un buen patrocinador de este programa. Y los que necesiten sacar su seguro de Obama, queridos, cuentos, ahí está el teléfono a través de nuestra pantalla para que ustedes lo puedan tomar. Celaya López acaba de colocarlo, pero esta vez no estará con nosotros patrocinando. Pero sí tenemos el patrocinio de Dios, porque Dios es el que nos patrocina este programa. Y está en el Salmo sesenta y seis cinco y dice, venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Otra vez, venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Qué lindo saber que nosotros en vida y acá en este planeta y en esta tierra podemos ver las obras de Dios, en la vida de los hijos de Dios, en la vida de todos nosotros. Podemos hablar de sus maravillas, podemos hablar de sus bondades, podemos ver lo maravilloso que es Dios. Dios, nunca te canses de reconocer y de admirar las cosas hermosas que hace Dios en tu vida. Dios nos sorprende, Dios nos saca de lugares a veces incógnitos y nos pone a lucir. Dios es especialista en hacer brillar a sus hijos y sobre todo los hijos humildes. Esos hijos que mantienen sus pies en la tierra y que reconocen muy bien de dónde vienen sus talentos y quién es el que los ha de verdad patrocinado. Así que, linda palabra en el Salmo 66.5. Para los que lo quieran buscar, con mucho gusto lo pueden leer. Hoy, nuestra linda Miami tiene ya temperaturas de 88 grados, 82, ya ha bajado un poquito, 75 la mínima esta noche. Mañana se preparan para un día soleado con 88 grados en la temperatura, la mínima 75. Hoy Miami tuvo un poco de sol, un poco de lluvia. Nuestros oyentes bellos de Orlando, Florida, tuvieron un día caliente, 90 grados ahí en este momento en Orlando, con temperaturas mínimas de 72. Y mañana esperan más calor, 91 grados la temperatura los próximos dos días. Aparece este calor en la plena primavera, pero esto quiere mostrar y nos quiere decir que el verano para Florida va a ser un horno. Así que prepárense, por favor, los que les gusta salir a la piscina, a la playa, bueno, a broncearse y a protegerse también la cabecita y la piel del sol. Pero va a estar caliente, aunque a partir del primero de junio comienza la temporada de tormentas y huracanes, que se extiende hasta el 30 de noviembre. Así que llueve mucho en el verano, llueve mucho en Florida, porque el verano trae esas lluvias y muchas veces tormentas, y algunos de ellos se convertirán en huracanes. Ya se formó la primera tormenta, pero en la otra costa. Esa tormenta en la otra costa comienza el 15 de mayo, pero ya hay un primer nombre de tormentas en el otro lado. Vamos a ver qué pasa con nosotros a partir del primero de junio, que comienza la temporada oficial de tormentas y huracanes. No se olviden que este próximo miércoles tenemos, en vez de un día a la vez, estaremos haciendo historias de impacto a las 5 y 30 de la tarde, y estaremos nada más y nada menos que conociendo, y sobre todo hablo para los oyentes locales, para Miami, que han escuchado a Iber Marino en las noticias y el tránsito. Él es director de noticias de varias emisoras, entre ellas la 87-7, pero también ha trabajado y sigue trabajando para emisoras en Nueva York y en otros lugares. Iber Marino, de Cali, Colombia, estará con nosotros compartiendo su historia, ya que él ha recibido varios riñones en trasplantes que ha tenido que pasar. Gracias a los donantes de esos órganos, cuando Iber se puso tan enfermo, pudo recibir el trasplante de riñón. Estuvo bastantes años bien, bien estable, pero hace unos pocos años volvió a enfermarse y necesitó volver al quirófano y recibir un nuevo riñón. No se pierdan la historia de impacto de Iber Marino, una voz que nos acompaña en el sur de la Florida con las noticias y el tránsito. Él contará su historia, lo difícil que ha sido para él ese proceso de recibir un trasplante y la importancia de ser donantes de órganos. Así que, por favor, no se pierdan esa historia. 5 y 30 a la tarde será nuestro próximo podcast, que estará asequible para todos ustedes a través de nuestra página de OVM Radio en YouTube. Si nos quieren seguir, por favor, suscríbete a OVM Radio en YouTube y toca la campanita para que la próxima vez que tengamos programas, videos, te lleguen las notificaciones a ti. Así que OVM nos siguen en las redes sociales, estamos como Facebook, OVM Radio en Facebook. Nos pueden ver en nuestros videos en Facebook Watch y ahí está toda la hilera, toda la fila de videos de este programa y de todos los programas que emitimos en la emisora. Así que siempre los videos quedan grabados, sea por la página o acá en nuestro Facebook. Nos pueden seguir en Instagram como OVM Radio y también estamos, por supuesto, en el canal de YouTube. Estamos cubriendo las plataformas que ya ustedes conocen, así que estamos súper, súper felices. Vamos a orar, vamos a entregar unos minutos en oración y luego vamos a desarrollar el resto de nuestro programa. ¿Les parece? Ya el reloj está marcando las 5 de la tarde con 46 minutos, hora este de los Estados Unidos, 4.46, hora central, que es donde yo estoy acá en el país. Padre, yo te doy infinitas gracias por este nuevo día que nos regalaste hoy, por esta bendición que nos regalaste de tener un día más de vida, de poder haber salido, trabajado, haber hecho nuestras vueltas. Muchas personas estuvieron hoy en el doctor, otros están en casita recuperándose de cualquier condición o descansando, o están llegando del trabajo o van rumbo a sus casitas para poder encontrar ese descanso tan oportuno y tan agradable que es llegar a la casa, Señor. Gracias, gracias y gracias, porque aún en medio de esta tarde que todavía nos queda, por lo menos a mí, yo tengo muchísimo sol todavía aquí, Señor, podemos sentir tu presencia y tu calor y tu compañía en medio de cualquier situación que estemos atravesando. Gracias, Padre, porque entregamos a partir de este momento el resto de este día en tus manos. Para nuestros oyentes en Europa, en Grecia, Señor, ya es noche, ya es tarde, regálales a ellos unas horas más de descanso, que puedan dormir y puedan prepararse para un nuevo día. Muchas gracias por OVM Radio, bendecimos a este precioso ministerio, bendecimos a esta hermosa emisora y a la familia Enríquez, que los bendecimos y los amamos todos los días, les mandamos lo mejor a través de nuestra programación y te damos gracias, porque podemos seguir colaborando con la emisora, Señor, a pesar de nuestro trabajo, Señor, podemos ser parte activa de esta preciosa emisora. Y yo quiero orar en este momento, Dios, por este evento que muchos conocen en Iberoamérica y en el mundo, que se llama Expolit, donde nuestra emisora estará presente con un equipo humano, con un equipo de profesionales, Señor, para cubrir la feria de literatura y música más grande cristiana que hay en el mundo y se hace en Miami. Después de un año de pandemia, vuelve a abrir esta feria y queremos entregar, Dios mío, a cada persona que va a asistir a esta feria. Señor, protégelos, permite que allí haya todo tipo de cuidado, distanciamiento social, que las personas se puedan sentir seguras en medio de un lugar encerrado, porque todo esto es cubierto. Oramos, Señor, por protección para todos mis compañeros de OVM y obviamente que sea un tiempo y unos días preciosos para toda la gente que va desde otros países, desde otros lugares, es el primer evento cristiano grande que se va a hacer, así como se han empezado a hacer otros eventos de deportes, ya se empieza a ver gente congregándose en estos eventos. Así que protéguenos, Señor, de todo mal y peligro y en tus manos estamos. Permite que OVM Radio marque la diferencia, que sea una buena anfitriona como emisora, Señor, y que allí en nuestro BUD lleguen muchas personas que puedan ser atendidas con mucho cariño y con mucho amor. Permite que mi participación online pueda realizarse y yo pueda también apoyar, aunque sea a larga distancia, Señor, este bonito evento, precioso evento. Muchísimas gracias, damos por todos los enfermeros, doctoras, doctores, asistentes, todo personal de la salud que trabaja en hospitales, en clínicas, en ambulancias, Señor. Seguimos orando para que esta pandemia horrible se vaya, para que ya cada día, Señor, recibamos mejores noticias. Yo sé que hay unos países más relajados que otros, pero todavía el tema de la pandemia sigue siendo gravísimo en la India, en Brasil, Señor, en otros países de Latinoamérica que hasta ahora están llegando las vacunas y hasta ahora están empezando a hacer la vacunación rebaño, Señor. Permite que acá en Estados Unidos sigan bajando las cifras, aunque ha aumentado el número de muertos, ha bajado el número de contagios. Permite que las personas que realmente creen en las vacunas lo hagan correctamente, se coloquen las dosis que corresponden y no queden medio vacunados, Señor, porque entonces ponen en peligro su vida y la vida de las demás personas. Oramos para que tú les des sabiduría, paz en su corazón, Señor, para que puedan hacer lo que ellos sientan que deben hacer entre todos, cuidarnos y salir adelante, Señor. Cada día escuchamos de personas que conocemos que están enfermas o que murieron de COVID y es una tristeza, Señor, escuchar esas noticias. Estamos acá para levantar a todo el que hoy se siente triste, al que hoy se siente enfermo, oprimido, deprimido, cansado, Señor, sin trabajo, el que hoy se siente desesperado, Padre. Oramos por todos, oramos por nuestros países también, Señor, oramos por nuestra bella Colombia que está pasando esta situación tan difícil, ha habido tanta destrucción, tantos muertos, tanta injusticia, Señor. Oramos para que esas conversaciones de paz lleguen a alguna parte, Señor. Aunque sabemos que aquí hay metido algo más que está llevando a Colombia poco a poco a querer caer en un gobierno socialista, Señor, reprendemos esa idea de algunos de convertir a Colombia como una Venezuela o como una Cuba. Señor, nos levantamos como pueblo cristiano para interceder por mi nación y para, Señor, declarar protección sobre nuestro país, Padre Santo. No queremos ver a Colombia convertida en un país comunista y ver a nuestras familias, Señor, necesitando comida o alimento, Señor. Reprendemos toda idea de Satanás, todo ataque del enemigo, Señor, que ha querido ir envolviendo a los países de Latinoamérica para que caigan en este estilo de gobierno, invitando a la gente a la igualdad, Señor, y de una vez los tienen convencidos, los llevan a extrema pobreza, Señor. Ten compasión de nuestro país y de todos los que aún no han llegado a ese tipo de gobierno y a los que ya cayeron. Señor, en tu tiempo perfecto, levántalos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y en este momento abrimos esta cadena de oración presentando, Señor, a Ena López, quien tiene problemas gravísimos en su espalda. Tiene muchísimo dolor. Casi no se puede mover, Señor. Oramos. La puedo entender porque yo estuve un poquito malita, pero no a ese punto de no poderme mover. Oramos por ella, por su columna, por su espalda, por toda inflamación, todo lo que esté impidiendo que ella pueda tener una vida normal. Señor, declaramos sanidad sobre la vida de Ena, por favor. También estamos orando sobre la vida de María Victoria en Bogotá. Ella tuvo una breve mejoría, Señor. Una breve mejoría. La están preparando para una cirugía mayor, para remover el cáncer que tiene, Señor. Oramos por ella, por su familia. Padre, ayúdala. Ya lleva más de un mes hospitalizada. También sigo orando por Patricia, que se rehabilita en su casa de COVID. Después de haber tenido que aprender a caminar el COVID, a ella la tomó muy mal. La dejó tres semanas en el hospital, en un centro de rehabilitación y ahora está en casita, recuperándose poco a poco. Seguimos orando por María Laura, quien se prepara en unas semanas para una cesárea. Ella fue sobreviviente de COVID a los ocho meses de embarazo y espera con ansias la llegada de su bebé. También quiero orar por la familia de Mauricio Giraldo, Señor. Un compañero del colegio que murió este fin de semana de COVID, Señor. Señor, desafortunadamente no hubo cama en el hospital donde lo llevaron y murió desafortunadamente por este terrible virus. Oramos por su familia porque él ya duerme, ya descansa, ya no padece más de COVID porque ya murió. Pero su familia, Señor, oramos por su mami, que es una persona mayor. Y oramos, por supuesto, por sus seres queridos, compañeros, amigos, Señor, que sienten profundamente la muerte de Mauricio Giraldo, Señor. Señor, entregamos a nuestras familias, a las personas que en este momento están de luto, a los que están en la cárcel, a los que están buscando trabajo y a los que necesitan una ayuda financiera, Señor. También problemas migratorios. Oramos por todas estas situaciones. Las ponemos delante de ti en este gran altar que abrimos todos los días, Señor. Señor, gracias por escuchar nuestra oración. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Una oportunidad hermosa el poder orar cada tarde, ¿verdad? Ya iba a decir cada mañana, pero es que por las mañanas ya no estamos por acá. Pero en las tardes sí, ayúdame a pasar la voz para que sea mucha gente la que siga llegando por acá a las tardes de OVM Radio La Primera. Hoy vamos a, ya estamos a punto, a punto, pero ya, mejor dicho, queda un capítulo más y terminamos nuestro libro devocional que fue cortito, bastante cortico, más bien como una cartilla. Se llamó Uno de mis hermanos más pequeños y aprendimos cómo servir a los más necesitados. Y yo creo que de las personas que siguieron este trimestre, no hubo una sola persona que no haya entendido lo que Dios nos explicó a través de la palabra. Porque fue tan claro, nos quedó tan claro que Dios necesita asociados. Así como tú te asocias en un lugar para vivir, así como tú te asocias a un club de golf o un club de tenis o a un club para ir a disfrutar de los beneficios del club o así como te asocias en un trabajo a una compañía o a otro negocio, Dios necesita socios. Que lo ayudemos porque Él quiere, Él pudiera hacerlo solo, obviamente para Dios no hay nada imposible, Dios es soberano, Dios puede hacer solo lo que necesitamos que haga, pero Dios no quiere hacerlo todo solo, Él necesita obreros, Él necesita socios. Y tú y yo somos socios y tú y yo somos socios de Dios y la gente dirá, pero cómo, cómo yo puedo ser una socia de Dios en que puedo servir a Dios ayudando al necesitado, ayudando al prójimo, sirviendo. Estamos aprendiendo como hemos aprendido en estos días, como, miren, les voy a recordar los títulos para que ustedes vean la última parte. Somos una comunidad de siervos, o sea, tú y yo estamos llamados para servir, somos agentes de cambio. Dios nos cambió a nosotros para darnos esa facilidad de que ayudemos a otros a cambiar, porque si Dios lo hizo conmigo, entonces yo voy a darle esperanza a otra persona. Le voy a decir, no te preocupes, si Dios me salvó a mí, si Dios me sanó a mí, si Dios me cambió a mí, lo va a hacer contigo, lo va a hacer contigo y lo va a hacer contigo. Por eso somos agentes de cambio, pero también somos un remanente que sirve. Nosotros somos redimidos en este perdón que Dios ha hecho por nosotros. Desde la Semana Santa estuvimos analizando que Jesús fue ese cordero que vino a la tierra en forma de hombre para cumplir un proceso, para darnos a nosotros una vida eterna, para redimirnos de ese pecado. Porque realmente los que deberíamos haber estado colgados en esa cruz no debía haber sido Jesús, debíamos haber sido nosotros. Pero Jesús, obediente a su Padre, vino a la tierra y cumplió al pie de la letra todo lo que el Padre le encomendó. Entre eso, morir en una cruz que fue una muerte cruel. Y con esa sangre derramada, Dios nos limpió de todos nuestros pecados. Así que nosotros tenemos no solamente agradecimiento porque Dios nos salvó, nos perdonó, nos limpió de todos pecados, sino también tenemos un llamado y es a servir. Yo sé que hay gente que dice por allá que el que no sirve, no sirve. Yo no voy tan profundo ni quiero ofender a nadie porque hay personas que no pueden servir porque no pueden servir o porque no tienen tiempo o porque son personas que tienen alguna discapacidad. No pueden ir a las iglesias, no pueden ir a los hospitales a orar, no pueden llevar comida a los pobres porque ellos están en una cama o están postrados en una silla de ruedas. Obviamente, esas personas pueden tener un corazón para querer servir, pero físicamente no lo pueden hacer. Entonces, yo no voy tan profundo a decir lo que mucha gente dice por ahí, que el que no sirve, no sirve. Hay alguna razón por la cual esa persona no está sirviendo. Si en el momento que esa persona entendió que todos estamos llamados para servir y no puede servir, no lo vamos a juzgar. Ahora, si tenemos todas nuestras facultades, tenemos el tiempo, tenemos un llamado y no lo hacemos, entonces ya esa es otra cosa. Esa es otra película porque entonces ya nosotros no lo estamos haciendo por algo. Ahora, ¿cuál es esa razón? Esa es la que hay que descubrir, pero todos tenemos la gracia para hacerlo. Tenemos un llamado. Dios nos ha dado y nos ha capacitado para ayudarlo y no solamente en la iglesia. Nosotros podemos ayudar a nuestra familia. Incluso mucha gente dice, yo quiero irme de misionero a la India, a África. ¿Para qué te quieres ir tan lejos? Si al lado tuyo, tu familia, tu tía o a un ser querido, lo puedes ayudar. No necesitas irte tan lejos. Empieza por tu familia. Y hoy nosotros vamos a aprender cómo ganar esas personas para Dios. Mucha gente dice, no, yo soy súper tímido, a mí me da pena hablar de Dios. Es más, si me preguntan si yo soy cristiano, yo me hago el loco, yo no contesto, no me quiero involucrar, no quiero hablar de religión. Bueno, nosotros tenemos un sistema que es un sistema que lo deberíamos usar todos nosotros. Yo lo aprendí apenas yo llegué a la iglesia cristiana. Yo lo aprendí a través de un ministerio que había en mi iglesia. Y es el evangelismo explosivo. Así se le conoce. El evangelismo explosivo es, en pocos minutos, con pocas palabras, explicarle a una persona que no conoce de Dios el plan de salvación. Y yo sé que muchas personas dicen, no, yo soy súper tímido, me muero de pena y de vergüenza de hablarle a alguien de Dios o decirle, oye, tú conoces a Jesús o quieres hacer una oración conmigo. Bueno, por esa pena y por esa vergüenza de no querer nosotros hacerlo, mucha gente se está muriendo sin conocer de Jesús. Mucha gente se está muriendo sin tener a Cristo en su corazón. Entonces, qué triste que nosotros teniendo ese regalo, siendo nosotros esas personas ya que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, no compartamos ese regalo con otra persona. Eso se llama ser egoísta. No puede ser que yo tengo la herramienta para la salvación, pero como soy penosa, no se la voy a dar a nadie porque no sé cómo hacerlo. Las deliberaciones eclesiásticas a veces parecen quedar atrapadas en la aparente necesidad de elegir entre el énfasis en el trabajo social o la obra evangélica. La beneficiencia o la testificación, la justicia o la evangelización, pero cuando nosotros entendemos mejor cada uno de estos conceptos y observamos el ministerio de Jesús, pues la diferencia se deshace y nos damos cuenta de que la predicación del evangelio y la obra para ayudar a los demás están estrechamente ligadas. En una de las declaraciones más conocidas se ha encontrado que el método de Cristo y el que dará éxito para llegar a la gente es hacerle el bien a la humanidad. Cuando yo le hago bien a mi prójimo, cuando yo sirvo a mi prójimo, cuando yo le llevo un plato de comida al que no tiene, cuando yo le llevo un mercado al que no tiene, cuando le llevo una ropita para su bebé que nació y no tiene con qué vestirlo o cualquiera de estas obras sociales que podemos hacer, nosotros le estamos mostrando empatía a esas personas, simpatía mejor, simpatía, y estamos atendiendo las necesidades de esas personas. Una vez nosotros suplimos esas necesidades de las personas, entonces se le puede hablar de Jesús a alguien, se le puede hablar de Dios. Pero como lo hemos dicho en otros programas, yo no le puedo hablar de Dios, de un Dios maravilloso, de un Dios que me llena de bendiciones a una persona que se está muriendo de hambre. Porque esa persona con hambre me va a decir, ¿cuál es tu Dios? Tú estás bien porque estás comiendo, pero mírame a mí, yo estoy muerta de hambre, no tengo con qué darle de comer a mis hijos. Entonces eso es muy importante, esa necesidad de aliviar a los pobres, y ese fue el ejemplo que Jesús daba en la tierra. Jesús ayudaba a la gente, sanaba a los enfermos, hacía esto, hacía lo otro, multiplicaba, ¿se acuerdan cuando multiplicó los peces y los panes? Y después de que la gente estaba cubierta en sus necesidades, entonces Jesús predicaba y tenía una cantidad de seguidores, porque acá, como dice hoy esta enseñanza, hay que aliviar la necesidad de los pobres, hay que atender a los enfermos, hay que consolar a los afligidos y a los dolientes, hay que instruir a los ignorantes y hay que aconsejar a los inexpertos. Esto de llorar con los que lloran y regocijarnos con los que se regocijan está también en la Biblia, y como hemos visto, estas dos actividades del reino, la justicia y la evangelización, van ligadas, van de la mano, no solo en el ministerio de Jesús, sino en la primera comisión de Jesús a sus discípulos, diciéndoles lo siguiente, Yendo y predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, da gracia, de gracia recibid, de gracia dad, Mateo 10, del 7 al 8. En resumen, una de las mejores maneras de llegar a los demás con nuestro mensaje es atendiendo sus necesidades. La evangelización no tiene sentido ante la falta de pasión por la gente. Hay pasajes en la Biblia como Primera de Juan 3, del 16 al 18, o Santiago 2, 16, que enfatizan la contradicción de predicar el evangelio sin vivirlo. Es una máxima expresión, la evangelización, es llevar las buenas nuevas de salvación, de esperanza, de rescate, de arrepentimiento, de transformación del gran amor de Dios. Es una expresión de justicia. Toda la persona que evangeliza lleva a otros a conocer el amor de Dios, a los perdidos, a los quebrantados, a los que sufren. Así que imagínate qué linda labor que tenemos nosotros. Nosotros podemos elegir una actividad, podemos elegir otra, pero el punto es llevarle el mensaje de salvación a las personas y reutilizar o usar los recursos que Dios nos ha encomendado, que son ayudar a los necesitados. Yo creo que todos nosotros, si meditamos en esta palabra cortica pero sustanciosa, podemos decirle a Dios, aquí estoy, eme aquí, envíame a mí, en qué puedo servir, en qué puedo ayudar. Ahora, con la pandemia, no se puede visitar los enfermos en los hospitales, no se puede ir a las cárceles, pero en todos los países ha habido distribución de alimento. Las iglesias han trabajado este año de la pandemia muchísimo, ayudando a los pobres, ayudando a los necesitados. Entonces, sí ha habido gente que se ha puesto de verdad las botas de servicio. Y si no pueden salir porque están en confinamiento en sus países, en sus ciudades, mucha gente se ha dedicado a orar, a compartir la palabra a través de estas plataformas, o de hacer oraciones por las personas, o hacer conferencias virtuales, hay mucha gente ingeniosa y que se las han inventado para poder llevar el mensaje de salvación. Así que yo felicito a todos los que han estado activos, que no se quedaron de brazos cruzados viendo cómo la pandemia se está matando y llevando a toda la gente, o cómo el virus se está acabando con tantas vidas, sino que se han puesto en la brecha y se han parado en esa brecha a interceder por los demás, a orar por los demás. Han creado programas de estos, de Facebook. Conozco muchísima gente que no se dedicaba para nada a los medios de comunicación. Y ahora son nuestros colegas porque tienen programas a diario, semanas, y tienen cantidad de seguidores y están haciendo algunas cosas interesantes. Así que eso está bien porque necesitamos ser activos y no pasivos. El reloj ya marca las 6 de la tarde con 7 minutos. Estamos acá en, perdón, estamos en un horario. Mi reloj de acá, la computadora está medio loco. Esta mañana amaneció con el horario al revés, pero estamos realmente a las 5 y 30 de la tarde comenzando nuestro programa. O sea que ya son las 6 de la tarde con 7 minutos, correctamente. Vamos avanzando. Bueno, vamos avanzando. Vamos a ver en un momentito un poquito de lo que sucedió mientras quizás tú estabas trabajando, no pudiste ver qué pasó en las noticias. Acá te lo resumimos rápidamente. California promete un nuevo cheque de estímulo. California es noticia hoy porque, número uno, van a vacunar a todo el que quiera. Ya abrieron oficialmente las vacunas en California para desde 12 años hasta la edad que quiera la persona. Ya no hay restricciones para vacunas. Esto está sucediendo en California. Y por otro lado, California ha sido uno de los estados que más ayuda han recibido en tiempo de pandemia. Así que California promete un nuevo cheque de estímulo de 600 dólares y 500 adicionales por familias con hijos. Así que estamos contentos para toda la gente que vive en California. Deberían pasar esa ley para todos los estados de aquí de Estados Unidos y del mundo. Deberían ayudar a todo el mundo. Una de las cosas tristes que sigue pasando acá en Estados Unidos son los tiroteos. Este fin de semana, dos más, sin contar los que hubo en Miami. Miami, bueno, estaba hablando ahora con una amiga, una oyente, que estaba preciso con su familia en el Aventura Amor cuando empezó el tiroteo. Pero aparentemente una discusión entre bandas, llámenle pandillas o grupos que no estaban de acuerdo en algo y decidieron, ah, bueno, no estoy de acuerdo, entonces saco la pistola. Obviamente el susto, porque tú estás en un mall, en un centro comercial que es precioso, entre otras cosas, Aventura. Y lo que tú menos te esperas es que vaya a haber un tiroteo. No es la primera vez que pasa algo en Aventura, ¿no? Entre otras cosas. Pero eso sucedió allí en Miami, en el sur de la Florida. Pero también en Colorado hubo un tiroteo en una fiesta que dejó siete muertos, incluyendo al atacante que se quitó la vida. Tú puedes creer esto, ir a una fiesta en esta época cuando por fin se está pudiendo hacer reuniones otra vez y llegue una persona con un problema definitivamente en su cabeza, porque ya lo hemos analizado acá, una persona en sus cabales no va a ir con un revólver a matar a los compañeros de trabajo ni a la familia. Tiene que ser una persona que no está bien. Y esta persona fue a esa fiesta y decidió empezar a disparar y mató a siete. Imagínate tú ese charquerío de sangre, qué cosa tan impresionante. Y luego se repite la historia, se quitó la vida. Entonces quedó la situación bastante complicada. Y otro de los tiroteos fue en Nueva York, lo cual nos preocupa muchísimo porque Nueva York está a punto de abrir nuevamente. Ya poco a poco han venido abriendo, ganando turismo, empezando a motivar a las personas, abrieron Broadway. Y justo en uno de los lugares más reconocidos de la Gran Manzana, hubo un tiroteo este fin de semana. Entonces estamos de verdad preocupados porque acá en Estados Unidos el tema de los tiroteos es un pan de cada día. Y no hacen nada. Porque si uno dijera que realmente hacen algo, pero ningún presidente de los que ha pasado ha hecho nada. El problema sigue siendo el mismo, la gente se consigue las armas y obviamente arman estos tiroteos y estas desgracias. Porque es una desgracia para la familia, para las personas que quedan heridas. Más el susto tan terrible, tú estar en un lugar inapropiado o en el sentido de que estés en un lugar a una hora y en un sitio equivocado. Pues porque no debería estar uno ahí si uno supiera el destino, por supuesto. Pero vamos a ver, hay que seguir orando por esa situación. Hablando también de Estados Unidos, el doctor Fauci es el que habla y mantiene todo lo que tiene que ver con el COVID. Él dijo que está apostando por empezar a relajar, o sea, a bajar el uso de la mascarilla en interiores. Pero advierte que la mascarilla seguirá siendo útil en un futuro. Así que estamos súper pendientes finalmente esto en que va a terminar. Y en una nota curiosa, imagínate tú el susto en un barrio en Houston, que tú estés llegando a tu casa y de pronto ahí echado en el pasto, al frente de la casa te encuentres un tigre, un tigre, así como lo escuchas. No, no era un gato, no era un perrito, no era un perro disfrazado de tigre, no, era un tigre, un tigre enorme, sentadísimo en el pasto. Como se acuestan los perros, él también estaba muy acostado. Pues resulta que cuando avisaron a las autoridades para ir a recoger este tigre y el susto tan terrible y que pudiera obviamente atacar a alguien en un barrio residencial, apareció el dueño y dijo, por favor, no le disparen, es mi mascota. Así que con las mismas tomó su mascota y la entró. No sabemos cómo y por qué se escapó de la casa. Afortunadamente está bien entrenado porque la mascota no decidió irse a pasear por el barrio porque hubiera sido una tragedia. O sea, afortunadamente el tigre no tenía hambre, se quedó tranquilo ahí esperando que llegara el amo a recogerlo y el susto fue grande para las demás personas. Estados Unidos batió récord el Día de las Madres, o sea, ayer en pasajeros que viajaron de un lugar a otro. Entre otras cosas, dos cosas van a subir fuertemente para el verano en este país. Estamos hablando de la gasolina y estamos hablando de todo lo que es turístico. Los hoteles y los pasajes baratos van a ser parte de la historia. Una vez empiece el turismo a funcionar, bueno, hay que aprovechar los especiales que tenemos. Por cierto, si te quedó algún tiquete que no usaste, algún pasaje aéreo que no has utilizado, que lo quitaste o lo pusiste en hold, lo pusiste en espera por la pandemia, tienes que utilizarlo porque esos tiquetes tienen una fecha de vencimiento. Casi siempre dan un año, pero ya pasó un año de la pandemia. Así que revisa por ahí. Yo tuve que hacerlo. Tenía dos tiquetes, uno para Miami, que lo tengo todavía ahí en espera, y uno para Orlando, el cual voy a utilizar próximamente, ya que en mi casa allá en Orlando están todas vacunadas y yo también voy vacunada con mis niñas. Entonces, ya estando todas vacunadas, la historia es diferente. Así que, pero no pierdan esos tiquetes porque se te puede ir el tiempo y obviamente perder la oportunidad de usarlos. Ahorita, en este tiempo, todavía sigue siendo fácil cancelar vuelos, reservaciones de pronto que tú tengas, si necesitas cambiarla, no están cobrando multas, pero va a llegar un punto en que van a empezar a cobrar, acuérdate de mí, porque obviamente ya los del turismo y todas las aerolíneas y todo el mundo está desesperado por empezar a recoger el dinero que se perdió, así que hay que estar súper, súper pendiente. En otras informaciones, ya cuando el reloj marca las 6 y 15, este año, que fue un año atípico por todo el tema de la pandemia, se puso a prueba varias cosas, entre ellas nuestra fe. Muchas personas se alejaron de Dios en medio de la pandemia. Con tristeza, hay que decirlo, pero muchas personas se enojaron con Dios, se molestaron con Dios, perdieron seres queridos de pronto y dijeron, no, no puedo perdonar que Dios haya hecho esto en mi vida, me voy. Muchas iglesias las cerraron, muchas continúan virtuales, y eso fue enfriando el corazón de muchas personas. Quiero que sepan que eso es bíblico. Dice la palabra que en los últimos tiempos, que son estos tiempos que estamos viviendo, muchas personas se enfriarán y muchas personas se alejarán de Dios, pero también dice que muchas buscarán de Dios. Así que son unas por otras. La pandemia alejó a muchos de la iglesia y de la relación con Dios, pero atrajo a otras. Acá tenemos mucha gente que ahora está más metida con Dios, porque tienen más tiempo, porque están en la casa, que porque la cuarentena o lo que sea. La verdad es que mucha gente, a través de nuestro programa, hemos recibido testimonios de personas que nunca oraban, y a través de nuestro programa ahora oran. Ni siquiera se les pasaba por la mente leer un versículo o buscar a ver qué dice Dios. Ahora no se pueden ir a la cama sin por lo menos escuchar o leer una porción de la palabra. Así que me alegra muchísimo por eso. Pero otra prueba fue la salud mental para muchas personas. En este tiempo de pandemia mucha gente entró en depresión, muchas personas se quitaron la vida, muchas personas están al borde de la locura, porque uno diría, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué están en ese estrés tan terrible? Nosotros porque vivimos con alguien, pero hay gente aquí conectada que vive sola, que en un año no pudieron salir porque son personas mayores o porque tienen una condición, como lo dije antes, y no se pueden arriesgar a estar en la calle. Son personas que tienen una condición médica grave, que si salen a la calle y les da COVID se pueden morir en cuestión de días. Entonces mucha gente muy reprimida, muy encerrada, muy cansada. Ese es el factor común en este tiempo de pandemia. La gente está cansada. Los niños y jóvenes están ya locos porque termina el colegio. Acá en la parte sur del país donde yo vivo, las escuelas terminan la próxima semana. Ya, mi hija está feliz porque ya sale del colegio y dice, mami, ya no podía más estar en esa computadora. Ya me estaba dando un ataque. Así que yo lo entiendo porque estar en la casa encerrado no es fácil. Y a nuestros muchachos, a muchos de ellos les tocó esto. Pero según dice la AARP, que es una organización sin ánimos de lucro que ayuda a todo lo que tiene que ver con nuestra salud en general, dicen que los síntomas de ansiedad y depresión han aumentado desde el mes de marzo. O sea, desde lo que llevamos de marzo hasta acá, que hoy es 10 de mayo, las personas deprimidas y las personas ansiosas se está aumentando. Dice esta nota que la pandemia está enloqueciendo a muchos. Esto lo sacó un informe de la Asociación Mental Americana que encuestaron a 1.5 millones de personas acá en los Estados Unidos entre enero y septiembre del año pasado y 8 de cada 10 encuestados, 8, mira, 10 deditos, 8, estaban deprimidos o tenían síntomas de ansiedad y de depresión. En este tiempo que llevamos transmitiendo online, la cantidad de personas que se han acercado a esta servidora para decirme que están ansiosas, están deprimidas, están aburridas, no puedo más, Claudita, me quedé sin trabajo, no sé qué voy a hacer, tengo problemas con mi esposo desde que comenzó la pandemia, nos peleamos, la relación se ha dañado, mis hijos están agresivos. Al comienzo, cuando nos mandaron a la casa, todo se manejó más fácil, pero obviamente al pasar tanto tiempo encerrados que no estamos acostumbrados a estar todo el día con el marido, todo el día con los hijos, pues obviamente empezaron los roces. No estoy diciendo que en todos los hogares. En este hogar ha reinado la paz. Lo digo como testimonio. Mi esposo y yo estamos más enamorados que nunca. Nos ha servido muchísimo la cuarentena. Gracias a Dios mi esposo ya regresó a su trabajo. Él trabaja con el gobierno acá. Ya regresó, ya el gobernador los hizo volver. Y bueno, él se está cuidando allá, ya está vacunado. Y yo estoy un poquito más relajada, porque tener a Isa en la casa, aunque es una persona que hace de todo, porque a él le encanta cocinar, a él le encanta atenderme, él es súper risueño, chistoso, es una persona muy holoquial. No deja de ser hombre, con todo respeto a los caballeros que están acá. A eso dirán los hombres de nosotras. No dejan de ser mujeres. Yo soy súper ordenada y Aris a veces es desordenado. Y a mí esas cosas me paran los pelos que tengo. Entonces, muchas cosas ya estábamos un poquito así como tensos, pero no le dimos cabida al enojo. No le dimos cabida al enojo. Así que Aris y yo hemos pasado un tiempo súper chévere. Hemos estado más unidos que en los 13 años que llevamos casados y la hemos pasado re bien. Pero eso no es el punto de todas las personas. Y una de las preguntas claves fue, en un día típico de tú, hoy, mañana, ¿qué fue lo que más triste te hizo sentir o lo más enojado de la pandemia? Si yo te pregunto a ti, en el tiempo de la pandemia, ¿qué es lo que más triste te ha tenido? ¿O qué es lo más enojado que has estado? Escríbelo acá para que podamos compartir entre todos qué es lo que más te ha enojado y qué es lo que más quizás te ha molestado. A mí, si empiezo yo, lo que más triste se me ha dado en esta pandemia son los muertos. El ver tantas personas que han perdido la vida, o sea, me destroza el corazón. Yo veo esas imágenes de la India y a mí se me para todo. Estaba otra nota que estaba leyendo, que en Nueva York todavía hay camiones con cuerpos congelados que murieron de COVID que los familiares nunca reclamaron. ¿Tú puedes creer eso? Están allí, metidos en camiones, muertos, 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 muertos. Nunca fue la familia a recogerlos. No sé por qué los dejaron ahí. O sea, ya los deberían haber hecho una cosa y entierren a toda esa gente. Por Dios, qué horrible esa sensación como que me da algo. Eso me da mucha tristeza. Y mal, enojada, si tengo que decir algo que me ha enojado de la pandemia, es la falta de conciencia de muchas personas. La falta de conciencia de muchas personas, la irresponsabilidad de muchas personas en plena pandemia, que se han salido sin tapabocas, que les importa tres cominos, lo que está pasando afuera, que han desafiado al virus, han desafiado a Dios, han desafiado a la muerte. Ay, no importa. Han hecho fiestas, han hecho de todo como si nada hubiera pasado. Y la verdad, eso sí me ha sacado el henker que llevo adentro. Así que una de esas cosas es lo que yo pudiera opinar. Pero dice aquí que estar de mal humor es uno de los primeros indicadores de que no estamos procesando el estrés. La manera en que deberíamos, según dice David Rosmarín, profesor adjunto de psicología de la Facultad de Medicina en Harvard, el estrés es un desequilibrio entre recursos y exigencias. Cuando tienes menos recursos y más exigencias, entonces te puedes sentir estresada. Las investigadores en otra universidad, en la Universidad de Columbia, elaboraron un cuestionario de salud del paciente, una herramienta de detección para medir los niveles de depresión. En ese recuadro aparece una versión que se puede completar. Es una tarea también para nosotros. Si tu resultado es de 10 puntos o más, puede ser una buena idea de averiguar sobre tratamientos. Sin embargo, antes de que te apresures a llegar a una conclusión sobre tu salud mental, hay que ver las cosas objetivamente. Entonces, las preguntas que están haciendo acá yo las voy a lanzar y cada uno conteste como quiera. La primera sería, ¿tienes muy poca energía o dolor físico leve? Pregunta dos, ¿todavía te diviertes teniendo todo en cuenta? ¿Hay algo que todavía te saque una sonrisa o estás tan amargado que no te has vuelto a reír? O sea, no sabes que es una sonrisa desde hace un año y largo que empezó la pandemia. Punto tres, ¿cómo juzgas tu reacción al estrés? ¿Te estás interpretando tu estrés o estás recibiendo las quejas de los que están a tu lado? Porque los que están al lado nos dejan saber cuando nosotros estamos insoportables, ¿no? Nos dejan saber, ay, mami, estás muy estresada, por favor cálmate. Bueno, esa pudiera ser esa respuesta. Y otra, ¿por qué estás aquí? Esto es más o menos hablando de la relación de nosotros como hijos de Dios. Muchas personas en este tiempo se han preguntado ¿qué hacemos aquí en esta tierra? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué esperanza tenemos? Esa sería la otra pregunta. ¿Hay esperanza o ya perdiste la esperanza? ¿O crees que ya esto es el fin? Con la pandemia nos vamos todos. Como alguien me mandó un mensajito en estos días por WhatsApp y solo leí el titular y decía lo siguiente, un médico dice que todos los que se vacunaron empezarán a morir a partir de agosto. Y yo dije, bueno, entonces nos moriremos toda la familia Pinzón porque todos los hemos vacunado y el que falta se vacuna la próxima semana. Pero son esas noticias las que han estresado y obviamente han dejado a la gente con mucho estrés. Así que esta nota completa está súper interesante. La voy a compartir en nuestra página de Claudia Pinzón Sirve a nuestra comunidad. Vamos llegando al final. Quiero mandar saluditos al final después de que leamos el reto del día que creo que Cabullita finalmente lo escribió. Me había dicho que hoy pasaba porque tiene algunos problemitas con su teléfono, pero déjame ver si es este o no. 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 Ok, hoy no tenemos el reto del día, pero acá Cabullita está compartiendo algo interesante que quiero decir. Dice para ella, lo más triste que le ha pasado a Cabullita en esta pandemia ha sido las personas solas muriendo lejos de su familia. Sí, eso sí, me uno a eso. Qué tristeza la cantidad de personas que han tenido que morir solos. Dice, lo que más me ha enojado es la gente egoísta que se le olvida ayudar a su hermano o al prójimo. Compartimos los mismos, las mismas preocupaciones. Ometepe, Ometepe, Lulu desde España dice lo siguiente, lo que me ha enojado es que la gente se ha olvidado que todavía estamos en pandemia. Así es. Bien, gracias por compartirlo. Un abracito para Eneida Rojas que está conectada, Jackie Mercado, Eunice Vázquez, Digna desde la isla de Creta en Grecia, Claudia Ladrón de Guevara desde Bogotá, Colombia. Dice, Ometepe, aquí ya quitaron el estado de alarma y el toque de queda y la gente se desbordó en la calle. Una vergüenza. No quiero imaginar una cuarta ola. Ella está hablando en España que precisamente quitaron esa alerta y la gente, especialmente joven, se salió a las playas y se enloquecieron y, mejor dicho, están haciendo y deshaciendo. Y ahora, orar para que esa cuarta ola de COVID no vaya a llegar, lo cual es muy difícil que nos suceda. Dice La Piedra, buenas tardes, Jackie Mercado, gracias por estar acá para Ometepe, son buenas noches, ya es tarde en España. Juliana Nato Rico entra desde Perú y dice, bendiciones Claudita. Por acá está también María Ramos, está, ah, bueno, acá creo que Cabullita escribió algo, espérate, vamos a abrirlo, ok. Ah, bueno, algo pequeñito, dice, todos nos hizo por algo el Señor, algunos tenemos aptitudes, dones y virtudes, porque el Señor nos diseñó a la perfección para su plan. Aprendemos de cada ser humano porque tienen el amor de Dios, así es el Creador, nos da en un soplo de vida la posibilidad de hacer feliz o el bien a alguien. Dios es amor. mira, un mini reto, se animó mi Cabullita a escribirlo aunque sea acá en el chat del programa, gracias, tan bella, gracias mi Cabullita, te quiero un montonón. Nilda Rivera dice, buenas tardes Claudita, Dios te bendiga, Manuel Sánchez, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches, no sé dónde estás conectado, Sandrita Susana desde Orlando, Florida, un abrazo, también Isla Piedra, Isla Piedra, gracias, está Sandrita por acá, dice Claudita, puedes saludar a mi papi que te está viendo desde Texas, él se llama José Orlando Franco, claro que sí, José Orlando, ¿cómo estás? Dios te bendiga, gracias por conectarte esta tarde desde Texas con nosotros, tu hija en Orlando, tú en Texas y yo en Arkansas, así que estamos bien conectados, un abrazo fuerte te manda tu hija y obviamente el respeto y el cariño de ella, gracias por conectarte con nosotros, mi querido José Orlando, aquí te esperamos por las tardes, está también Jenny Alba, le mando un fuerte abrazo, está Celaya López que dice que el versículo del día está en el Salmo sesenta y seis cinco, también está Olguita Orellana dice bendiciones, feliz día de las madres, gracias, ella está en New Jersey, también por acá hoy está Rosita Díaz desde Miami, Reina Ramos, Normita que está desde Córdoba, Argentina, también por acá está los pastores Fernández Valenzuela, quienes dicen Claudita desde Miami, un saludo, qué bueno que están por acá conectados, a los doles mando un fuerte abrazo, también está por acá, bueno, Rosita Díaz que ya la saludé, Sandrita Susana que ya la saludé, Jackie Mercado que dice buenos días y feliz lunes, buenos días, no, buenas tardes y feliz lunes, y bueno, gracias a todos los que se hayan conectado, los que saludan, los que no saludan, siempre para nosotros es muy, muy especial que se contacten con nosotros, Jenny dice así es, qué pena saber que eso es por todo lado, pero si estamos con Dios, somos bendecidos, así es, así es, bueno, ya de esa manera llegamos al final del programa, ya el reloj marca las 6 y 30 en punto, nos vemos mañana a la misma hora y en este mismo espacio de OVM Radio, recuerden que si les gustó este programa le pueden dar arriba, deditos, le pueden dar corazoncito y compartirlo con otra página para que sigamos creciendo, necesitamos seguir creciendo en las tardes de OVM Radio, un abrazo para todos, nos vemos mañana si Dios nos da vida y salud, besitos, cuídense mucho, chao, chao.